Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Gaby. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Hoy traigo un Abriendo Perfumes, primeras impresiones de un perfume que fue recién lanzado en este 2023. Y desde que yo vi en redes sociales el lanzamiento y todo este tema de novedades de la casa de Lancome, me emocioné mucho porque esta línea en particular me gusta, pero aparte el nombre del perfume dije, este es seguramente para mí. Bueno, ya saben que yo no suelo comprar muchos nuevos lanzamientos porque aquí en mi ciudad vivo, en Tijuana, es muy difícil tener los nuevos lanzamientos a la mano, tienes que arriesgarte a comprarlos en línea, comprarlos en Estados Unidos o esperar a que en los grupos a los que pertenezco alguien traiga uno, pero como son súper, súper cotizados, es bien difícil, a menos que te la hayas pegado en Facebook cazando perfumes, es imposible conseguirlos todos. Yo no tengo tanto tiempo, así que dije, bueno, me espero hasta que en algún momento llegue. Y hace una semana, este es el primer paquete en mi vida que dura una semana sin abrirse, una semana paseando en la Plaza Nueva de aquí de mi ciudad, donde pusieron un Liverpool, entré a Liverpool a comprar otra cosa y cuando salí, salí por el área de perfumería. Como había mucha gente en el centro, me fui hacia un extremo, la verdad es que paso por perfumería, pero no le doy mucha importancia porque los perfumes que tienen ahí ya los conozco y resulta que veo así a lo lejos que ya tenían este perfume ahí. Aproveché, corrí, tenían un tester, me lo coloqué, pero la tienda estaba cerrando, así que me lo puse y salí. ¡Oh, qué bonito perfume! Estuve todo el tiempo olfateándome la mano, salimos a la plaza, todavía me tomé un café y mi esposo me decía, ¿te gusta? Yo me decía, es que me encanta, creo que sí es para mí, quiero dar una oportunidad, pero pues la tienda estaba cerrando, así que yo no podía regresar a ver. Así que regresé a los dos días y pues se vino conmigo. Pues está costoso porque es un perfume de diseñador comprado en una tienda departamental, pero resulta que tenemos un descuento aquí tema fronterizo. Y el frasco grande de 100 mililitros me salió en $2,800 y algo, lo cual es un buen precio para un lanzamiento. Y bueno, aquí tengo mi paquetito, lo compré en Liverpool, aquí en Tijuana. Y el perfume del que les estoy hablando, que como ya saben en el título, ya lo vieron, es este nuevo lanzamiento de la casa de Lancome, la Vievel Iris Absolute. Es esta preciosa de aquí. Tienen nada más en tienda de 100 mililitros. Yo lo vi en la página y en la página tienen a la venta el de 30 mililitros, pero en tienda solo tenían el de 100. Dije, va, combina con el resto de mis perfumes que tengo de esta marca en el mismo tamaño. Y aparte me regalaron unas muestritas. No estoy acostumbrada a que aquí nos regalen absolutamente nada. Entonces me regalaron tres muestritas de Idol que no tengo, o sea, del Idol Le Parfum, creo. No me acuerdo cuáles me dieron, pero bueno, más adelante probaré esas. Y pues no lo abrí porque esta semana de verdad no he tenido tiempo de absolutamente nada. Así como tomé mi bolsa, la guardé y hasta ahorita me he dado la oportunidad de abrirlo porque muero por probarlo. Llegó en una época en la que no creo que puedo usarlo mucho porque es un perfume bien cálido, bien de climas fríos, bien intenso. Y aquí ya llegó el calor. Triste y definitivamente llegó el calor. Yo no soy team calor, lo odio, pero bueno, no podía esperar más. Así que vamos a abrir este. Este lanzamiento fue lanzado justamente en este año. Es el último lanzamiento de la Casa de Lancôme. Ya saben que La Vida es Bella tiene, es una franquicia ahora sí que como Rapidly Fours. Tienen mil perfumes de una misma línea. Siendo honesto, me gustan la mayoría, así que no me sorprende ni nada. El empaque es súper sencillo. Ya rompí el celofán de arriba, dice La Vida es Bella. Este es el segundo perfume de La Vida es Bella que tengo con todo y caja. Los otros que tengo venían en set. Sí, uno venía en set, así que no tiene caja. Y el otro era un tester, tampoco tiene su caja. Así que este es el segundo que tengo con caja y todo de línea. Vamos a ver qué tal. Yo ya lo probé, les digo, lo atomice en mi manita ese día. Pero, ¡ay, qué bonito! Cuando yo vi este perfume en las imágenes, debo confesarles que no me parecía lo más bonito. No se me hacía tan bonito. Estas líneas, como múltiples sonrisas, no me llamaban mucho la atención en las fotos. Cuando lo vi en vivo y a todo color, ya me gustó más. No es mi frasco favoritamente, no. Pero ya no me parece tan desagradable como me pareció la foto la primera vez. La caja es igual, muy simple, igual que todos y tiene estas ondas como de textura. Las mismas líneas no se van a alcanzar a apreciar en cámara, pero la parte blanca tiene muchas, muchas curvitas. A mí me da la impresión de que son como las líneas que deja el aire en la arena. Y está muy bonito, dice que es un Eau de Perfum de 100 mililitros. Acá viene la información. Ah, miren, el precio de Liverpool dice que costó 3,085, pero en realidad con el descuento fronterizo pagué 2,850, 2,860 más o menos. Entonces bastante decente el descuento, bastante grato tenerlo aquí. Y pues era comprarlo así o esperar a casarlo en algún grupo y perderlo como siempre. Es que yo siempre llego tarde a todas las ventas, eso es lo que ustedes no saben. Así que vamos a probar. Y veo de primera impresión que el corbatín es como un color durazno, un color durazno quemado. No sé si se alcanza a apreciar. El líquido me parece muy similar al color del líquido de la vieve, el clásico. Cuando lo compré ahorita ya está más macerado y está más oscuro, pero ahorita está muy simple. Tiene la rosita de Lancome aquí en la tapa, muy nice. Y les digo, el frasco no me mata, pero el aroma. Vamos a probar. Les digo, ahorita el clima aquí no está para usar estos perfumes. Este perfume tiene una apertura frutal, pero mucho más como mermeladosa, como mermelada de frutas y no fruta como por sí sola. Que la vida es bella clásico y tiene una sensación como a maquillaje mucho más intensa que la vieve el Intensement. Aquel perfume como rosadito de lazo rosa de líquido rosa. La gente confunde mucho el Intensement con el Intense. Son dos versiones completamente diferentes y dos propuestas olfativas bien diferentes. El Intense ya tiene recién en mi canal, ya lo he mostrado por aquí, pero el Intensement no lo tengo, pero ya lo conozco. Es el de líquido rosado, como un rosado fuerte, con corbatín rosa también, que huele mucho más a maquillaje que todo el resto de la línea. Esta versión es todavía mucho más intensa en cuanto al iris, mucho más a maquillaje y súper dulce, pero es un dulce como de mermelada, como de una tarta con mermelada encima de esas tartas que traen como una compota de frutos encima que es muy peculiar, que es dulce, que es cálida y kilos y kilos y kilos de iris. Esta fragancia hace mucho honor a su nombre, es muy dulcecita, pero siento que es menos escandalosa que la Vides Bella clásico. Definitivamente tiene el ADN, tiene el patchouli, tiene todo el sello de la Vies Belle, pero quizá mucho más mesurado, mucho más contenido, es dulce, pero no es así como que la bofetada de patchouli, que suele tener la Vides Bella y por lo que mucha gente no le gusta. Si te gustan las fragancias súper dulces, pero con ese aire polvoso en el secado, como que huelen a maquillaje, puede que ese te guste mucho más. Definitivamente veo un perfume súper otoñal, quizá invernal. Ahorita con el calor, digo, lo disfruté ese día que me lo coloqué porque me lo coloqué en la noche y una característica del maravilloso clima de mi ciudad es que por las noches refresca siempre. Sin importar la época del año aquí en la noche refresca, entonces hacía mucho calor en el día, pero en la noche que yo salí de la tienda estaba bastante fresquecito el aire y lo disfruté muchísimo. Ahorita no está siendo tanto fresco, pero como no ando al intemperie, con el solazo y sudando, la verdad es que lo siento bastante rico. Huele a una tarta de qué. Huele a una tarta con frutos rojos y un toquecito cremosito. Quizá conserva el praliné de la vida es bella. El patchouli mucho iris, pero este perfume es súper gourmand, yo sí lo considero un floral gourmand bien interesante, pero que hace honor a su nombre. Mucho iris. Tienen que gustarte estas fragancias que te recuerden a labiales antiguos, a estocadores vintage a polvo de arroz, algo así. Bien precioso. Siento que no es un perfume como tan de noche, puede ser un perfume de día a día en clima o templado a fresco, porque quizá con el calor el dulzor puede abrumar, porque les digo que conserva esa sensación como de tarta tibia con frutos, con compota de frutos rojos y cremita, así a lo mejor algún tipo de budín. También cremosito, dulce, delicioso, pero que quizá con calor puede ser como medio incómodo. Su toque frutal no tiene nada de frescura, no tiene nada de acidez, no tiene cítricos, así que sí lo veo definitivamente para aires frescos, para días mayormente frescos. Y quizá en un día nublado esto va delicioso, pero lo veo mucho como del día a día. No siento que sea una fragancia como tan nocturna, tan de noche, tan imponente. Yo lo veo más como una fragancia más cozy, como del día al día cuando hace frío, como por un suetercito ligero o una bufandita. Está muy bonito. No les puedo hablar de rendimiento, no les puedo hablar de desempeño, de horas ni nada de eso, porque esta es la segunda vez que lo huelo. La primera vez pues fue en mi mano, fue de noche, yo ya iba, pues ya todo el día ando en la calle y ya uno tiene sus olores propios. Ya traía perfume, que te lavas las manos, llegas, te lavas carita o te metes a duchar y pues ya el perfume no pude ver cómo se desempeñó, pero ahorita me está gustando mucho. Ahora, de mis La Vida es Bella favoritos, creo que sigue ganando la Vida Evel Intense para invierno y el Eclat para el resto del año. Pero esta fue una muy buena propuesta porque creo que es una situación aquí como a la mitad. No es tan dulce invernal como el Intense, pero tampoco es tan ligero como para utilizarlo. Quizá en una primavera también y yo nada más lo descartaría en el verano, así que justamente llega en una época en la que probablemente no lo use mucho. Pero yo creo que salvo el verano, el resto del año lo puedes utilizar. Probablemente sí sea una fragancia bastante primaveral, justamente por las flores y porque esa dulzura apapachadora en una primavera mayormente fresca, creo que va perfecto. Me ha gustado mucho, tiene una sensación ahorita que va secando, como un poquito amieladita, como si se estuviera convirtiendo en una miel de frutos rojos. Muy rica, muy muy rica. Me gustó mucho, creo que fue un gran acierto. Yo no suelo, les digo, comprar así como a la carrera los nuevos lanzamientos porque no tengo acceso a ellos, pero esta vez pues me dejé llevar. Vamos a ver qué tal. Y pues para los que viven aquí en Tijuana, o en Rosarito, o en Tecate, Liverpool, en Plaza Península lo tiene ya. Y creo que está más barato comprarlo en tienda porque yo lo busqué en línea y en tienda dice que cuesta $3,085 y en tienda decía que costaba $3,800. No sé si estaba mal rotulado a alguno de los dos lugares, pero a final de cuentas a mí me salió en $2,800 y algo en Tijuana. Para los que luego me preguntan dónde los conseguí y pues está súper bien porque ya te lo llevas pues para con tarjeta, todo ese tema y no tienes el riesgo. Ahorita con los calores que está haciendo hacia el centro de la república me da un poquito de miedito hacer pedidos y que en paquetería los perfumes luego como son transportados y los cambios de temperatura bruscos y luego ya están llegando derramados algunos frascos. Entonces por ese tema preferí no arriesgarme y aproveché y lo compré. Y pues ya lo conocen, ¿qué les ha parecido? Cuéntenme si alguien más ya lo probó. La verdad es que se me hace raro de entrada tener como perfumes nuevos aquí en el canal, pero pues aprovechando la oportunidad. Esta es una casa que a mí en lo particular me gusta y la línea de la VIE Bell también me encanta. Estoy cazando la VIE Bell Ui, así que si alguien sabe de alguno, un parcialito por ahí que tengan en venta, me comentan también porque ese es uno que quiero agregar a mi colección. Y pues bonita, bonita propuesta de la VIE Desbella. Siento que tampoco hicieron algo súper hiper novedoso, pero es una buena propuesta para los que nos gusta mucho la línea de la VIE Bell. Espero que les haya gustado esta como mini reseña primeras impresiones. Nos vemos muy pronto, que sigan pasando un excelente día. Adiós.